Hoy no nos duerán abandonar, claudicar y dejar siempre para adelante. ¿Qué es la conclusión del día de hoy? La verdad, un día muy especial, en el que uno intenta reflejar lo que ve todos los días. Una realidad durísima con la que nos encontramos, de millones de argentinos bajo la línea de la pobreza, miles de pilarenses que no pueden llevar un plato de comida a la mesa. Pero muy convencido de que con Alberto, con Axel, vamos a poner a la Argentina, a la provincia de Buenos Aires y a Pilar de pie. Particularmente asumiendo un compromiso con los pilarenses en trabajar incansablemente para echar por tierra la terrible desigualdad que vive nuestro distrito. Federico, uno de ellos tiene que ver con la convocatoria, un consejo para luchar contra la pobreza desde Pilar también. ¿Qué otro detalle nos podés decir hoy? Es que justamente ese consejo es parte de una política pública que desde Alberto Fernández y Axel, a nivel nacional y provincial, creemos que hay que implementar con urgencia. Es transversal a toda la sociedad. No podemos vivir en una Argentina en la que una familia no se puede sentar alrededor de una mesa y simplemente compartir un plato de comida. Y desde el municipio tenemos herramientas. Por eso decidí la creación del Consejo de Argentina y Pilar contra el hambre. Porque creo que desde los municipios tenemos mucho para hacer. En este último tiempo vimos cómo la ayuda alimentaria llegó en tiempos de elecciones, pero después se cortó. Por eso creo que tiene que ser una política de Estado. Por eso creo que se tiene que sentar mi secretaria de Desarrollo Social, el subsecretario de Educación, la subsecretaria de Desarrollo de Economía Social. Se tienen que sentar las entidades intermedias, movimientos sociales, entidades de culto, que en la vida y en la dinámica diaria de la sociedad son canales por los cuales se brinda ayuda a muchísimas familias. Se tienen que juntar los dueños de las fábricas del parque industrial, las pymes. Tenemos un corredor productivo enorme en Pilar. Y creo que si no hacemos todos el esfuerzo, no hacemos un esfuerzo fraterno y consciente, no vamos a poner a la Argentina y a Pilar de Pío. Por eso quiero hoy convocarnos a todos. Erico, sobre el final del discurso, fue muy fuerte contra el ex intendente Nicolás Ducote. ¿En qué situación encontró el municipio estos dos días? La verdad con un nivel de desarticulación y de gobierno enorme. Lo dije con el claro ejemplo de la nueva maternidad. Se apuró para inaugurar una maternidad que el día anterior había tenido problemas de funcionamiento, que no tenía garantizado el sistema eléctrico y de luz, que no tenía la autorización de la región quinta sanitaria, que es indispensable para garantizar las condiciones en las que recibimos la maternidad. Y eso muestra que gobernaron más para la foto que para la gente, para las necesidades de la gente. ¿Fue consultado con vos esta decisión entonces de la inauguración de la nueva maternidad en el último día de la gestión anterior? No, no. Federico, con este sitio, Carlos Pellegrini anunció una universidad. ¿Para cuándo sería ese proyecto y en qué tiempo se cumpliría? Lo que nosotros planteamos es que uno tiene que partir de símbolos que representan cosas. Este predio del Pellegrini es parte de la historia de Pilar, es parte de la historia educativa de Pilar, de la educación pública de Pilar. Y hoy nos encontramos con un sistema educativo totalmente deteriorado, con techo de aulas que se cayeron en la cabeza del chico, como nos pasó en la escuela 25 de los cachorros, en escuelas que están hace más de dos años sin terminar, como la 11 en Villastolfi. Y nosotros vemos todos los días como docentes y auxiliares docentes tienen que decidir quién come y quién no come en nuestras escuelas públicas. Y creo que eso nos tiene que invitar a la reflexión. No puede ser que este gobierno en cuatro años no haya entendido que la educación es el pilar fundamental en virtud del cual las sociedades se pueden desarrollar. Y nosotros lo que nos comprometemos es a tomar decisiones políticas, políticas públicas, para recuperar la dignidad de nuestras escuelas. El presidente habló y hizo un pedido también al Consejo Deliberante con lo de la maternidad, bueno, para llevar el nombre de Meissner también, ¿no? Sí, porque creo que realmente no se consultó con la comunidad de presidente Erqui el cerrar la maternidad en esa localidad. Y creo que es un gesto de no sacarle un espacio, de no sacarle el Meissner al presidente Erqui, sino mudarlo. Y en todo caso tendremos que hacer los esfuerzos para que trabajar junto con Axel para que de manera inmediata nos pongamos a concluir las obras de los centros de atención primaria de presidente Erqui, que están inconclusas, para tratar justamente de hacer un sistema de salud más integral y que garantice el sistema de salud para los vecinos de presidente Erqui. ¿Cómo mencionas el diálogo con provincia y cómo imaginás tus tres primeras ofensas de gestión? Ya veníamos hablando tanto con Axel como parte de su equipo, con Daniel Goyán, que es el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, y su equipo, planteándole la situación en la que nos encontramos en el distrito de Pilar. Como decía, más de 20 obras de centro de atención primaria y 15 de ellas están al menos del 50% de su avance de obra. Eso justamente perjudica y complica el sistema de atención primaria, un sistema de atención primaria que además sufrió las políticas públicas de Cambiemos a nivel nacional. El ajuste, el recorte, la insensibilidad para cubrir cuestiones esenciales como pediatras, por ejemplo. Federico, hoy en la asunción de Axel Kicillof, bueno, hizo referencia al Estado de la provincia de Buenos Aires, particularmente habló de un riesgo de la posibilidad de no poder cumplir con el tema de los sueldos, particularmente cómo está la situación financiera en Pilar. Quiero llevarle tranquilidad a todos los trabajadores municipales, nosotros estamos en condiciones de pagar el sueldo y en aguinaldo, no sin esfuerzo, porque realmente, como dije, cuando la plata se queda en el banco y las soluciones no están en la calle, en definitiva en algún momento eso se paga. ¿Va a haber más nombramientos en el gabinete en estos días? Todavía estamos trabajando en la conformación de todo el gabinete y de los equipos de trabajo. Para mí es muy importante justamente entender que estamos en un proyecto político, un proyecto político donde muchos actores, concejales, secretarios, subsecretarios, directores, lo que tienen y tenemos que hacer es asumir una responsabilidad, la responsabilidad de trabajar incansablemente para darle respuestas a un pueblo de Pilar que ha visto sus derechos vulnerados durante estos últimos cuatro años. ¿Alcanza el proyecto que tiene Pilar de presupuesto de 7.000 millones para el año entrante, intendente, para las obras que usted quise hacer? Creo que hay que justamente cambiar las prioridades en la aplicación de los fondos en el presupuesto y es lo que vamos a hacer. Seguramente que con la gran deuda social que nos dejan, con la cantidad de obras que tenemos que hacer, todavía no podríamos decir que alcanza, porque nunca es suficiente a los efectos de hacer un Estado eficaz, eficaz en la garantía de los derechos. Lo que sí va, les puedo transmitir la tranquilidad al pueblo de Pilar, que este grupo de personas que hoy asume la intendencia, vamos a trabajar para que, por lo menos, cualquier vecino de Pilar que necesite de una mano, tenga un municipio presente. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¿Metiste la pata? Sí, es así. Mientras buscas la forma de resolverlo, te seguimos acompañando. Radio Paz Pilar. Radio Paz Pilar. Entre otras cosas, hace fácil lo difícil.